Estamos una vez más de regreso con ustedes, mis amados y bellos amores. ¡Ay, qué bonita la conexión! Sí. Y fíjate que, bueno, ese CD lo tienen que ver desde el principio. Es cómo te va narrando así, cómo le pide a Dios, ¿no? O sea, cómo disfrutar de todo lo que es ser un ser humano, de todas las experiencias que se vive en todo eso. Vamos a ir oyendo fragmentos, ¿no? Pero ahorita que Jimmy nos hizo el favor de ponernos esas imágenes, bueno, dije, es que hay que hacerlo en película. Pero yo así, yo vuelo. Sí. Me voy, me voy, me voy, me voy. Antes del corte, les estábamos comentando de lo maravilloso y de lo indispensables que son los eucaliptos para el ecosistema, sobre todo del área del Distrito Federal y del Estado de México, que es un árbol que es de esta zona, ¿no? Sí. Y precisamente, este tipo de árbol, ¿qué le da a los seres? La gente no, tal vez no entiende mucho, pero cada árbol tiene como una función, misión, ¿no? Y la emanación de energía y cómo, cómo este tipo de energía nutre y transforma a los seres, ¿no? Por ejemplo, estos árboles, los eucaliptos, nos ayudan a que nuestro ser se abra nuevas experiencias y que nuestra naturaleza sea más apasionada, pero que tampoco nos dejemos llevar así como por las cosas extremas, ¿no? O sea, que digas, ay, no, no me voy a dejar llevar por aquello que me, que me esté afectando. Mira nada más qué hermosos están esos árboles. O sea, que no te la pellizques, por decirlo en otras palabras, ¿no? Que no te la arranques, ¿no? Ay, mira, qué bonito. Y fíjate que, este, en CEU hay muchos de... Hay muchos eucaliptos. Hay muchos eucaliptos. Fíjate, ¿no? Y por eso son tan apasionadas la gente de CEU. Claro, mira. Si tú ves la gente de... Es mi universidad. Tengo un paciente que trabaja en CEU y, bueno, yo no sabía y me dice, ¿qué día es hoy? Y yo sé como que, yo 24 de marzo. No, hoy completan tus años la universidad. Y yo sé yo. Ok. Y yo es que yo no fui alumnado. Pero estás afiliado. Y yo, no, tampoco fui a ninguna escuela de aquí. No, yo sé como que, perdón por no haber sabido, pero ya lo voy a poner en mi memoria. Activo. Y ya, obviamente. Te prometo que me voy a acordar todos los 24 de marzo que celebra que la UNAM fue UNAM. Activo. Activo. Y esto voy a hacer cachún, cachún, raro. ¿No? Oye, hablando, y bueno, regresando a lo que estabas diciendo de... Este maestro Jesús. Audrey, qué bien te ves el día de hoy. Los ojos, sí, tienen ese brillo particular. Yo creo que sí, ¿verdad? Estás en esa conexión también, Laurita. Sí, yo me lo he conocido. ¿Verdad? No, fue... Ay, no, no, sí. Fíjate que desde las terapias... Ay, mira, qué bonito está este Jesús. Ay, ya me sentí. Así deben de ser los Jesucristos. De cabello chino, o sea, el tío, la forma de la región donde era. Que luego nos ponen unos que parecen vikingos. Ajá, sí, sí, es cierto. ¿De dónde salió este, no? Este es JC. Pero sí, la verdad, la verdad es... Fíjate que hoy que estaba en la terapia, ahorita ya tengo un nuevo sistema de sanación. Ya ves que tenemos el nuevo sistema que estamos aplicando. Sí. Y me estaba observando, así como que en otra dimensión. Y yo también dije, oye, qué bonita conexión. Y se te ven los ojos. Y te lo traducí, qué conexión, Aurora, ¿eh? ¿No? O sea, que me estaba cargando de mis noches de pasión. Ay, no, qué bonita. No, es todo esto que tenemos aquí. Tenemos nuestro contenedor de sanación con Jesús. Tenemos nuestro contenedor del Miguel. Tenemos el de la terapia, el que está al lado de ti. Ese me encanta porque está trabajando toda la totalidad del ser, ¿no? Y estamos en una época en la que el ser no nada más requiere regenerar y sanar, exige vivir mejor, ¿no? Activo. Por eso hay tantas cosas ahora que son específicas, ¿no? Hay sistemas nuevos de alimentación. Sí. Hay sistemas, bueno, hasta de limpieza, de todo, 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 así como que muy... Porque todos estamos buscando un mejor estado de vida y en todos los ámbitos, ¿no? Activo. Activo. Sí, y qué maravilloso cuando tienes la oportunidad, además, de combinarlo, ¿no? Y es así como Transición Evolutiva siempre está abierto a cualquier técnica, a cualquier aplicación, a cualquier conocimiento que tú tengas. Tú puedes perfectamente aplicarlo con todas estas bendiciones que son Transición Evolutiva. Activo. Y bueno, pues vamos a hacer una extensión. Seguimos con la conexión. Y del ayer, hacia el ahora. Y del ayer, hacia el ahora. Anhelo descubrir lo que es el alma y lo que el alma y los sentidos de un ser viviente experimentan. Al descubrir la gloria y la bondad de tu naturaleza, amado Creador, Amada Creador, eme aquí. Suplicándote que me permita ser, olvidar y aprender. Que fluyan en mí emociones y sentimientos, tal cual fluye el fuego de la esencia de tu gloria y tu gracia eterna. Que haya en mí paciencia y empatía. Que haya en mí el don del perdón y la virtud.